Mi nombre es Joaco y estamos acá en el resumen de 5 minutos del partido del Chelsea contra el Arsenal. Por la final de la Europa League se vivía en Baku una final inglesa, Chelsea contra Arsenal. En un encuentro donde el Chelsea fue noticia ayer por un cruce entre David Luiz y el Pipa Higuaín en un entrenamiento. Donde las cosas se pusieron tensas y Sarri, el técnico, terminó yéndose enojado, tirando varias veces la gorra. Y hablando del Arsenal, los Gunners contaban con la ausencia de Mkhitaryan, el jugador armenio que por motivos políticos no podía pisar el estadio de Baku. Todo debido a que en Azerbaiyán los de su nacionalidad no son bienvenidos y al no poder garantizarle la seguridad a Mkhitaryan optaron por no llevarlo. Curioso, ¿no? Pero aún más curioso que los hinchas del Arsenal tampoco podían andar con camisetas con el nombre de él atrás. Era una cosa de locos. Volviendo con la previa, esta final sería el último partido del arquero Peter Sech. Una leyenda bajo los tres palos que llegó en 2004 al Chelsea, quedando en su historia por sus grandes atajadas. Para ahora retirarse defendiendo los colores del Arsenal en una final contra justamente su ex equipo. Y vamos con el partido, que arrancaba con el Arsenal mucho más ofensivo en búsqueda del primer gol de la noche. Mientras que David Luiz ya comenzaba a marcar la cancha con sus rivales. Los primeros minutos fueron más de los Gunners que se toparon con esta polémica jugada. Donde Kepa sale a cortar y ahí cae la caseta en el área. ¿Para vos era penal? Igual no había mucho tiempo para reclamar porque los de Unai Emery querían cortar la sequía de casi tres décadas sin conseguir un título internacional. Pero el Chelsea, el Chelsea no se quedaría de brazos cruzados. Y en los últimos 15 minutos crecería notablemente. Donde Eden Hazard tomó el mando del equipo para empezar a incomodar a Sech. Además de comenzar a hacer lucir todo su juego colectivo en la cancha. Con triangulaciones rápidas. Teniendo también chances claras de gol. Donde ahora el Chelsea terminaba mejor el primer tiempo que el Arsenal. Y en la segunda parte los Blues seguirían mejor. Teniendo arrinconado en su campo a un Arsenal que era muy superior en la primera parte. Todo esto para que en menos de cuatro minutos se cumpla la ley del ex en su máxima expresión. Donde tras un centro de Emerson, Oliver Giroud de Palomita ponía el 1 a 0 en la final. Un gol que respetando su pasado no festejó. Y de acá en más se vería un huracán de goles. Una tempestad azul que en casi 20 minutos liquidó el encuentro. Todo siguió con Pedro. Que tras un gran pase de Hazard se la termina cruzando al arquero para agrandar la distancia 2 a 0. Y seguiría el tercero. Tras un penal hacia Giroud que siente el roce y se deja caer en el área. Para vos era penal. Penal que lo patearía Eden Hazard. En también su último partido. Donde todos asumen que se irá al Real Madrid en la próxima temporada. Un jugador que metió el 3 a 0. Unai Emery no lo podía creer. En cuestión de minutos se le iba de las manos el partido. Rápidamente hizo un par de cambios e ingresó Iwobi. Que 3 minutos después del gol de Eden. Tras un rebote le pegaría como viene. Para clavar un verdadero golazo. Un gol que Kefa no pudo evitar. Y con esto intentaba levantar el partido un Arsenal. Que no pudo hacer nada contra el cuarto gol del Chelsea. El segundo del 10. Tras una enorme pared que definió así. Para liquidar el encuentro. Y con esto final del partido. Chelsea se queda con la Europa League en una final inglesa. Que igual no era tan inglesa. Donde de los 22 jugadores titulares solo uno era inglés. Y otro dato es que el Chelsea es el primer campeón invicto de esta competencia. Donde Higuaín y David Luiz cerraron su reconciliación en un fuerte abrazo. Aún así vos. ¿Vos qué opinás? ¿Qué te pareció el partido? ¿Te gustó? ¿Quién se lo merecía? ¿Qué te pareció el partido de Eden Hazard? ¿Llegará el Real Madrid? Y la última. ¿Quién decís que se quede con la final de la Champions? Decímelo en la caja de comentarios. El lugar del debate. Donde tu opinión es la que más importa. Y no te olvides de suscribirte a este canal. Donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Y si querés ver el fútbol. Te recomiendo descargar Now Express. Para disfrutar al máximo del deporte. Desde cualquier lugar donde estés. El link te lo dejo en la descripción. Mi nombre es Joaco. Y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos y... Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguien como yo.